A su nombre, a su nombre, Isaías capítulo 55 versículo 10, Isaías 55 10, alabado sea El Señor que vive, a su nombre, a su nombre, Dios es bueno amén y para siempre, y para siempre Su que, su misericordia, Isaías 55 10, dice la palabra del Señor así, porque como desciende De los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar Y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale De mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado En aquello para que la envié Diga conmigo y será prosperado en aquello para que la envié A su nombre, pueden sentarse Y denle un aplauso una vez más al Señor de toda la tierra Quiero predicar con el tema, el poder de una palabra Dígale al que le queda al lado, este año Tremendo lo que el Señor hace cuando libera una palabra de su boca Amén Todo lo que nuestros ojos puedan observar en este mundo Todo lo que podamos ver Fue creado y provocado y manifestado Por una palabra que soltó Dios de sus labios Hay una historia en la Biblia Que me gustaría compartir con usted Y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4 Habla de una mujer que vivía en una ciudad llamada Zunam Esta mujer, gloria al Señor ¿Cuánto me dicen a Dios? Le llama la mujer de Zunam, la Zunamita Eliseo y la Zunamita Y habla que esta mujer vivía en la ciudad llamada Zunam Díganle al que le queda al lado, quiero escuchar la voz de Dios No me instale conversaciones Dile no me instale conversaciones Y la palabra de Dios Habla que esta mujer Fue una mujer muy Operadora Y que hospedó a Eliseo Se interesó Porque el profeta comiera y tuviera donde dormir La Biblia dice que Eliseo iba a esa ciudad de vez en cuando Y cuando ella vio que era el profeta de Dios Lo invitaba a comer a su casa Como ustedes posiblemente hayan tenido alguna historia de esto Y él comía cada vez que iba a esa ciudad La Zunamita le preparaba banquete y lo recibía Llegó un momento en que ella le dijo al esposo Oye, ahora conozco que este es un hombre de Dios Vamos a hacer una habitación para que no solo coma Sino que se quede aquí con nosotros Y podamos disfrutar de la compañía del profeta Y así lo hizo el esposo Bueno, llegó un momento en que Eliseo visitó tanto esa casa Y se hospedó tantas veces Que llegó un momento en que él Sentía que debía de hacer algo a favor de esta mujer Porque había visto como ella lo había atendido Y había sido solicita para él y para su siervo Giese Y Eliseo entendía que tenía que hacer algo a favor de ella Porque ella había bendecido bastante su vida ¿Cuánto bendicen a Dios? Entonces Eliseo la manda a buscar y le dice Oye, yo necesito hacer algo a favor tuyo Y yo quisiera hacer algo que sea de bendición para ti Mira, yo conozco al presidente Y conozco al general Tú quieres que hable delante de ello a favor de ti Y la mujer le responde y le dice No, porque yo soy conocido en mi pueblo O sea, yo soy alguien importante aquí Yo no necesito que me promueva A mí me conocen en esta ciudad Entonces Eliseo se turbó Y le dijo a Giese, ¿y qué haremos? Y es Giese quien, quien da la idea Y le dice, yo he observado que ella no tiene hijos Y el esposo es viejo Y ella no tiene hijos Y Eliseo inmediatamente le dice tráimela Y cuando se, tú te imaginas El nivel de unción que tiene Eliseo Que le dice tráimela Imagínate Eliseo resolviendo problemas En pleno siglo XXI ¿Qué es lo que tiene la mamá de la hermanita Que me regaló el celular? No, que tiene un cáncer Tráimela Te imaginas ese tipo de evangelio En pleno siglo XXI Que se levanten hombres y mujeres Con esa unción Que apenas sepan tu problema Y te digan tráigamelo Cuando alguien opera Y tiene la confianza De mandar a buscar a alguien Con problemas para resolverlo Es porque sabe la unción que tiene Y la revelación de al Dios A quien le sirve La iglesia tiene que entrar En esa dimensión Esa es la dimensión de Jesucristo Cuando el centurión Que lo va a mencionar más adelante Le dice Mi criado está enfermo Y Jesús dice Yo iré Él dice No, da la palabra solamente Ellos sabían Que ahí había poder Y hay poder en Dios A su nombre Fue lo mismo Ese Eliseo Era un tipo terrible Cuando llegó Namán Con la lepra Que fue donde el rey Eliseo Desde su habitación Le mandó un correo electrónico Y le digo Mándamelo para acá Para que sepan Que hay profetas De Jehová en Israel La iglesia tiene que despertar A lo sobrenatural La iglesia tiene que Depender De lo sobrenatural La iglesia no puede vivir Dependiendo de la lógica Y lo humano La iglesia tiene que creer En el poder de Dios En el poder que hace maravillas En el poder que cambia Tráimela Y Eliseo la manda a buscar Y la palabra de Dios Dice que cuando ella viene Eliseo la mira Y le dice El año que viene Por este tiempo Abrazará Lo que por años Ha pedido Abrazará un hijo Aleluya El ambiente se ve Un poquito como raro Pero yo voy a soltar Una palabra Y voy a demostrar Que la palabra Tiene poder Y le dice El año que viene Por este tiempo Abrazará Un hijo Y la mujer Se queda atónita Porque Ella dice Varón de Dios No te burle de mí Mi esposo es viejo Eliseo dice No importa Si tu esposo es viejo O si tu esposo es ñoco Yo estoy dando Una palabra Que va a cambiar Tu vida Y la de tu casa A su nombre A su nombre Y todos saben Que esa mujer Recibió el hijo Y dio a luz Y dio a luz Ese hijo Ahora hay cosas Que debemos de ver Aquí Muy importante Muy, muy maravilloso Lo primero Es que Eliseo Antes de profetizarle El hijo Le dice Aquí ese Tráimela Lo primero Que hace Eliseo Es que la mueve De donde ella está Y la trae A la puerta La mueve De su estado En el que está Viviendo A otro estado En el que va a vivir Y le dice Y le dice Muévemela Y tráimela Aquí Porque de hoy En adelante Ella verá Con sus ojos Lo que ha anhelado Con su corazón Una de las cosas Que vas a notar Que cuando Dios Quiere darte un milagro O quiere darte Una bendición Lo primero que hace Es que te mueve Del estilo de vida En que vive Y te pone a vivir Otro estilo de vida Te mueve De ambiente A otro ambiente Cuanto bendicen a Dios Cuanto bendicen a Dios Hay gente aquí hoy Que en esta tarde Si pueden creerme Serán movido Esta será la tarde Donde Dios te moverá Del estado de esterilidad Del estado donde no ha visto Lo que has querido A un estado profético Donde una palabra Va a marcar tu destino Habrá alguien que diga Me van a mover De la casa A la puerta Me van a mover Cuando Dios Quiere bendecir tu vida Cuando Dios Quiere traer un milagro En cualquier Ámbito Cuando Dios Quiere hacer algo nuevo Comienza moviéndote Comienza sacándote De donde está Y moviéndote A otro lugar espiritual A su nombre Por eso es que Nota que el día Que tuviste Una gran visión Fue el día Que oraste Como nunca había orado Por eso es que Nota Que el día Que la unción Te atrapa Es el día En que tú Te moviste A orar O a buscar a Dios Como no lo había Hecho antes Hay algunos De ustedes Que Dios Lo va a mover Del estado De fe Que vivieron En el año pasado A un estado Nuevo Y de una fe Más incrementada En este 2015 Yo vine a hablarle A la tsunamista De esta casa Y a decirle Te voy a mover De la casa A la puerta La puerta Representa acceso Donde tú entras O tú sales Dios te moverá De donde está A un lugar Donde tendrá Acceso A los milagros Gracias por su entusiasmo Le vine a hablar A gente de fe Le vine a hablar A gente que crea Le vine a decir A esa tsunamita Que lleva años Años Sin ver lo que quiere Con su corazón Vengo a decirle Que Dios Te va a mover Hay movimiento Que Dios va a hacer En tu vida Posiblemente Te tenga Dios Que mover Del mismo empleo En que tienes Tal vez Dios Te moverá De la casa Que has vivido Tal vez Dios Te moverá Pero te va a mover A un ámbito espiritual Gloria a Dios El estado En que te encuentras Tu pies se llega Para decirte El profeta dice Que te mueva Que venga Porque hay un milagro Para tu casa Hay un milagro Para tu familia Yo no sé Con qué problema Viniste hoy Pero te tengo Profecía Dios te va a mover Para que reciba Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Dios siempre Ha usado Ese método Movernos Para bendecir Movernos De lugar De ambiente De terrenos Abraham Lo movió A su nombre A Isaac Lo movió A su nombre Cada hombre A quien Dios Planeaba Bendecirlo Primero lo mandaba A buscar Lo movía El asunto Es que Alguno lo manda A buscar Con el escogiese A otro Los problemas Lo usa Dios Para moverlo Otros a veces Están tan estacionados En un deseo Pero que no lo ven Y Dios dice En esa condición En la que estás No puedes ver Lo que quiere No puedes tener Lo que quiere Tengo que moverte Y si no hace caso Al mensaje Te moveré Con ciertas circunstancias Y con ciertos problemas Y a veces Dios permite Que perdamos cosas Para movernos De lugares estériles Mi alma Lava la gloria De Dios Yo vine a predicarle A alguien Que anhela Un milagro Como lo anhelaba La tsunami Yo vine a predicarle A alguien Que lleva años Creyendo por unos papeles Que todavía no ha visto Yo vengo a decirle A alguien Que el Dios Del cielo En el 2015 Te va a mover Dios te va a mover Del estado espiritual En que ha estado Y te va a remover Y te va a llevar Delante del profeta Alguien tiene que creer esto Aleluya Dígale que le queda al lado Te van a mover Dile Te van a mover A su nombre A su nombre Antes de Eliseo Profetizarle Lo movió La movió Antes de decirle Así dice Jehová Tendrá un hijo Le digo Primero Tráenla Muévela Acércala a mí Sabe Dios Cuando quiere bendecir O cuando Dios Tiene planes De cambiar Tu vida Comienza Acercándote a Él Si tú eres Una persona Cabezona Que no quiere hacerlo Por la buena Dios entonces Permite circunstancia Que te acerquen A Él Gracias por su entusiasmo Sabe Los humanos Somos muy cabezones O sea Para mí cabezones Alguien Que no quiere entender Y Dios Tiene que vivir Explicándonos Las cosas Entonces Dios Tiene sus métodos Para acercarnos A Él Porque Dios Tiene un libro Escrito Acerca de ti Y Dios Tiene un propósito Una predeterminación Espiritual Con tu vida Y Dios Tiene que seguir Las reglas Que Él mismo Escribió Entonces Si Dios Tiene que mandar El gusano A Joná Se lo va a mandar Para que Joná Se acerque a Nínive Dios hará Lo que sea Que hacer Para que tú Lleves a cabo El propósito Por el cual Él te trajo Hay muchos de ustedes Que el problema Que tiene Es que el puente Para que te acerque A Dios Por eso Nunca termina Tu problema Porque tú No quieres Acercarte A Dios Cuando tú Te acercas A Dios Entonces Dios Te profetiza Y te da Un destino Nuevo Y cambia Tu vida Con una Palabra Hay gente Con toda su alma Con toda su alma Y con todo su corazón No sea necio No sea bruto Sea alguien inteligente Busque a Dios A su nombre La Biblia dice El que me buscó Me encontró Aleluya 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 Dios Quiere que te acerques Lo primero que Dios va a hacer Acercarte a Él Para luego hablar Dios Dios cuando me llamó A ministerio No me habló De lejos Juan Carlos No Hubo un tiempo De cercanía Y de búsqueda Profunda Donde me acercaba Profundamente A Dios Y ahí vino La palabra profética Y ahí vino El llamado Hay gente Que están Tan ocupado Queriendo Resolver Un problema Que si se acercaran A Dios Sería cuestión De una profecía Para que se arreglara No me entendieron No me entendieron Pero está bien Vino a predicar A lo que realmente Dios le vino a hablar A su nombre Entonces A veces Pasamos el año Perdiendo cosas Sin entender La señal Sin entender El mensaje Pero y por qué Yo pierdo aquí Pero y por qué Yo pierdo allá Pero y por qué Dios Usando un método Para que sepas Que Él es Quien es Y que Él es El gran Yo soy Cuánto bendicen A Dios Cuánto bendice A Dios Por eso Job cuando pierde Las cosas Dice Jehová Dios Jehová quito Sea el nombre De Dios Bendito Entonces nosotros Los humanos Somos muy Pero muy duro Para aprender Las cosas Queremos hacer A nuestro modo A nuestra forma Y queremos Ser más fuerte Que el mismo Dios Nos gusta Hacer cabezones Cabezaduras No entender Como los mulos Que hay que darle Palo para que caminen Pero hay que darle Palo Ellos van a caminar Aunque sea Palo limpio No sea sabio Sea inteligente Sea el hijo De Dios Que usted es Acérquese a Dios Entonces lo primero Que Dios Hizo Con la viuda Fue que la acercó A la unción La acercó A lo profético Aleluya Alguien alabe a Dios Dile el que te queda Al lado Sea como sea Te van a acercar Dile sea como sea Te van a acercar Cuanto bendicen a Dios Ahora lo segundo Es que cuando Ella se acerca Eliseo le profetiza Y le dice El año que viene Por este tiempo Abrazará un hijo Y le suelta La palabra profética Oiga esto El año que viene Por este tiempo Este mensaje Tenía que ser 31 Pero está bien El año que viene Por este tiempo Abrazará un hijo Yo tengo noticias Para alguien Esta mañana Y es que No el año que viene Este año Abrazará con tu brazo Lo que ha anhelado Con tu corazón Es el año De que se materialicen Los deseos De tu corazón Es el año De que Dios Supla Lo que te hace falta El año que viene Este año Este es el año De Dios Es el año De la manifestación A su nombre A su nombre La mujer Le responde Al profeta Y le dice Barón de Dios No te burle De mi Y el le dice Con todo Y que tu digas Lo que digas Es el año El año que viene Tendrá el hijo Y él se va Y ella se va Ahora a mí me gustaría Pensar algo Y que usted me permita Imaginarme algo Lo primero Lo segundo Lo primero que quiero Declarar En esta En esta etapa De mensaje Es que ella vivía Con alguien Que no era Fructífero Ella vivía Con su esposo Su esposo Era viejo No tenía fuerza Para darle un hijo A ella Y cuando ella Se presenta Delante de Eliseo Eliseo Le dice El año que viene Abrazar un hijo Eliseo no le dice Dime Cuál es el problema Dime Que es lo que está Pasando en tu casa Dime Porque tu tienes 20 años Casada Y no tiene un hijo Eliseo no cuestiona Esto Porque Eliseo Entienda Que es irrelevante Eliseo dice Si suelta una palabra Esa palabra Cambiará Lo que haya que cambiar Y añadirá Lo que haya que añadir Eliseo sabe El poder Que hay en su boca Eliseo No se preocupa Por lo que la mujer No tiene No se preocupa Por la causa Del problema Eliseo dice El año que viene Y punto Se acabó Porque Eliseo Entiende Que una palabra Que venga De la boca De Dios Es suficiente Para eliminar Lo que haya que eliminar Y para añadir Lo que haya que añadir Eliseo sabe El poder Que hay en una palabra Yo no quiero Que tu me cuentes Cuál es el problema De tu casa Yo solo quiero Que tu me creas Lo que estoy a punto De soltarte Porque esta palabra Que hoy predico Es la solución A todos tus problemas Esta palabra Puede añadir En tu casa Lo que no hay Y puede arrancar Lo que hay O lo que estorba Cuando Cuando sabes El poder De la palabra Nosotros cuando llegamos Y queremos orar Por alguien Lo primero Es que te pasó Y porque te pasó Y porque perdiste la casa Y queremos Y queremos Y queremos El FBI Averiguando Y como la perdiste Y porque no pagaste Eliseo no le importó eso Eliseo dice Tu crees Yo profetizo Este año Tendrá la casa No importa Eliseo no le importa Si tu crédito Es inservible O no lo es Eliseo dice El año que viene Porque Eliseo Entiende el poder Que hay en una palabra Eliseo sabe Que cuando una palabra De Dios es soltada Ella atrae Todos los ingredientes Necesarios Para que se haga Manifestable Poder de la palabra Poder de la palabra De Dios El centurión Le digo Señor Mi criado es enfermo Está atormentado Eso digo Yo iré Le digo No, no, no No es necesario Suelto una palabra Y se acabó Y Jesús le dijo Dios mío Ni aun en Israel He hallado Tanta fe O en otra palabra Tanta revelación De quien es el Quien es Quien soy yo Y que significa El poder de mi palabra Y ese Jesús Soltó una palabra Y cuando el criado Llegó a la casa El milagro Estaba hecho Cuanto bendicen a Dios El milagro Estaba Hecho Los israelitas Creen lo que dice Dios Ellos caminan Bajo la profecía Que dice Dios Porque todo el mundo De Israel Entiende Que el que digo Sea la luz Cuando vuelve Y habla Es imposible Que eso ocurra Y es por eso Y es por eso Que Eliseo No se detiene A chatear Con la Tsunamita Ni a preguntar El problema Ni a decirle Si el esposo Bebe vitamina De chino Que le pasa Al esposo Eliseo dice Soy tan Es irrelevante Yo suelto Yo suelto la palabra Ahora mismo Y si ese hombre No tiene fuerza Le van a hacer fuerza Yo suelto la palabra Ahora mismo Y si ella es téril Dejará de ser téril Yo suelto la palabra Ahora mismo Y el problema En la casa Se va a acabar Vendrá la manifestación Alguien tiene que saber Que vine a predicar Esta tarde Vine a declarar hoy Que en tu casa Correrá La palabra Del Dios vivo Correrá Una palabra Fue suficiente Para resolver Un problema De 20 años Una palabra Una palabra De un profeta Los humanos Somos muy materialistas Somos muy sentimientos Muchos sentimientos Queremos sentir Queremos ver Para un humano hoy Le es más factible Y más creíble Que yo le dé 30 mil dólares En las manos A que le suelto Una palabra Ellos ven mucho mejor Los 30 mil dólares Que una palabra Ignorancia De gente Que no conoce A Dios Yo te puedo Regalar Mi zapato Y mi carro Pero hay algo Que tú no puedes Arrancarme La bendición De Jehová Sobre mí Escúchame El carro La casa Es producto De la bendición De Jehová En mí Pero no es La bendición De Jehová Porque entonces Si se va el carro Se fue a la bendición De Jehová No Cuando Dios dice Te bendigo Es una bendición Que permanece Contigo Y yo te puedo Regalar mi carro Y mi casa Pero la bendición Me traerá Carro Y casa Otra vez Es imposible Alabado sea Dios Yo puedo Yo puedo Perder todo el dinero Pero si la bendición Está conmigo Volverá a mí Otra vez Yo quiero que usted Entienda Por el amor De Dios Que significa Una palabra Viviendo dentro De su vida No hay forma De que te la quite Aleluya Migración Te podrá arrancar La residencia Y si la palabra Está contigo Tendrá que volver A traértela A tu casa Y pedirte perdón Yo no sé Si tú entiendes La profundidad La magnitud De lo que estoy hablando Cuando tú tienes Una palabra De bendición De Dios Por ejemplo Que Él te diga Te bendeciré Donde quiera que vayas Punto Donde gente Se mueren Tú vive La gente Puede vivir En Haití Muriéndose de hambre Y tú llegas Y allá Dios Te prospera Porque la bendición La palabra Que tienes Trae todos Los tesoros O los ingredientes Necesarios Para que se manifieste Lo que Dios dijo Siento que no le estoy Hablando a todo el mundo Hoy Aleluya Aleluya Dice Dios Es aquí que yo Te unjo Con una unción De hacer milagros Creativos Digamos así Dios te unge Con una unción De hacer milagros Pueden traerte Un tipo Sin brazo Pero hay una palabra Que respira Vive Dentro de ti Puede tener Alguien cáncer Obvio Alma Alaba la gloria De Dios A su nombre Yo fui a un lugar Estadio Estadio No importa el terreno No importa Los brujos Que hayan Él dijo Que Él está Conmigo Esa palabra Esa palabra Prepara Camino Delante de mí Esa palabra Prepara Ambiente Delante de mí Tiene que dar importancia A lo que escucha De Dios Para que viva Porque si no Tú eres Tú serás Un humano Igual que cualquiera Viviendo Según el momento Dependiendo Del ambiente Y viviendo Según El Estado Viva Si la cosa Es tan buena Tú estás buena Y si la cosa Se pone mal En este país Tú te pones malo No No es así Me niego No es así Mis recursos No vienen De la tierra Perdón Corrigo Mis recursos Se ordenan En el cielo Y se me manifiestan En la tierra Oh my God Habrá quien aquí hoy De qué De dónde Dependeré yo Que dijo David Que dijo David Mi socorro Viene de quién Cuando conoces El poder De una palabra En tu vida La ama La valoriza La aprecia La cuida Escúchenme Porque tanto Dios Como yo A veces nos A veces yo me canso De profetizarle a alguien Y ese alguien Sigue en el mismo Estado Como que si Dios Nunca lo habló Cuando Dios Dice algo Tómalo Créelo Abrázalo Porque se cumplirá Cuánto bendicen a Dios Cuánto bendicen a Dios Deben unos minutos Deben unos minutos Un minutitos más Eliseo Guau Como me hubiese gustado Tener Eliseo Hoy predicándolo A ustedes Sería espectacular ¿No? Eliseo tiene revelación De lo que Él dice Y le dice Mira A mí no me importa Si tu esposo es viejo Si no tiene fuerza Para darte un hijo Eso Ni va Ni viene Yo voy a soltar algo Que le da fuerza Al cansado Y le multiplica La fuerza Al que no tiene Yo voy a soltar algo Que de la nada Hizo cielos y tierra Yo voy a soltar algo Que creó El universo entero Te voy a poner Una palabra En tu espíritu Y en tu casa Y nos vemos El año que viene Eliseo Le profetiza Y no manda Eliseo A los seis meses A los seis meses A preguntar Si la muchacha Tiene la barriga grande No Eliseo sabe Que lo que salió De su boca Es imposible Que no se cumpla Eliseo Oh my God Es por eso Que cuando la mujer Se le muere el hijo Y llega donde Eliseo Lo primero que él dice Cómo está tu hijo Y él no lo había visto Todavía Porque Alabado sea Dios Tengo que hacer Un más despacio Para que le caiga Eliseo está tan seguro Que lo que él habló Se cumplió Que él no manda Agiesa averiguar Si está embarazado Y cuando ella llega Con un problema Eliseo le dice Y tu hijo Cómo está Y él no lo había visto Todavía Porque cuando tú Entiendes Que cielo y tierra Pasarán Es más firme Lo que Dios dice Que la tierra Que tú pisas Y por qué Yo estoy predicando Esto Porque el año Pasado El error De muchos De ustedes Es que no creyeron Lo que Dios Le dijo Y Dios dice Este año No quiero ese error Este año Quiero que corran Con la palabra Que reciben Este año Quiero que Abracen Lo que le estoy Dando Cielo y tierra Pasarán Pero mí No pasará Su nombre Su nombre La palabra Es más firme Que el cielo Y la estrella Que tú ves La palabra De Dios Es más real Que el sol Que te alumbra La palabra De Dios Es más real Tal que tú misma Ella hizo Todo lo que existe Y por tu palabra Creaste los cielos Y la tierra Y el ejército De ella Y dígame Lo siguiente O escúcheme Y dígame Lo siguiente ¿Cuál es el problema De nosotros? Que podemos leer Génesis Y decir Wow Que poder Tiene Dios En la palabra Pero cuando Dios Usa a alguien Para darte una palabra Tú la pones Pequeña Pregunto Será que Dios Se baja de dimensión Y se pone bien Pobre Para poder Hablarte a ti O el mismo Dios Que habló en Génesis El que te está Profetizando Yo vengo A declarar Que este año Su reacción No me gustó Este año Siéntense Déjenme explicarles Rápido Este año La mujer Tiene años Casada 10, 15, 20 años No sé cuándo Tiene mucho Porque el esposo Es un viejo ya Sin fuerza Durante 20 años Ella no ha tenido hijos Nunca concebido Ella no es estéril Porque no dice Ahí que es estéril Ahí lo que dice Que el hombre de ella El esposo Era un viejo Cuando a veces Anda con gente Que no te dan fuerza Para dar a luz Lo que tú tienes Dios dice Tranquilo Con todo Y ese viejo Te daré hijo Dios dice Con todo Y que no sabe Hablar inglés Te daré lo que dije Con todo Y que no eres Tan sabia Como las otras Yo lo haré Porque la palabra No es sostenida Por ti La palabra Te sostiene A ti Oh my God Tiene que saber Que hay leyes En la tierra Pero la palabra La domina Todas Tiene que saber Que hay gobiernos En la tierra Pero la palabra De Dios Lo domina Todos No dice La Biblia En Proverbio Que el corazón Del Rey Está en la mano De Jehová Y él lo inclina Para lo que Él quiere Yo necesito Que alguien Entienda Isaías Isaías Dice Yo envié Mi palabra Y hará Lo que Yo quiero Señor El viejo Mi esposo Con todo Y el viejo Te doy a la hijo Señor Yo creo Que me va De la casa Pero no hay dinero Con todo Y arrancado Como está Te daré La casa No dice La Biblia Que comprará Sin oro Y sin plata Y sin dinero Vamos 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 Yo necesito Que alguien Crea En el reino De Dios Que alguien Crea En el dominio Del cielo Veinte años Es mucho Para un matrimonio Sin tener Sin tener Veinte años Que no corría Un niño En la calle En la casa Veinte años Que no se levantaban De madrugada A darle leche A nadie Veinte años Deseando algo Que no habían Podido ver Todo matrimonio Quiero un hijo Ellos lo querían Esa mujer Tenía años Anhelando Abrazar un hijo Que saliera De su vientre Y no lo había Podido tener Por años Hasta que se le ocurre Opedar al profeta Y acelerar Su milagro Veinte años Muchos de ustedes Tal vez No tienen El mismo problema De la tsunami Pero tal vez En sus corazones Han habido Cosas Que han anhelado Han orado Han sembrado Han ayunado Han vigilado Por años Y hasta el día De hoy No lo han podido ver Y están ahí Pensando Que se morirán Sin verlo Y hoy El espíritu De Dios Te trajo Para que escuchara Que el profeta Está aquí Que el profeta Va a profetizar La palabra Y esa palabra Sacará Lo que llevas Adentro Y lo materializará En la tierra De los vivientes Alguien tiene que saber Que le vine a profetizar Hoy A su nombre Veinte años Hay gente Que tienen cinco años Esperando Un milagro En su casa Hay otros Que tienen meses Hay mujeres Que tienen Toda la vida Esperando Que Dios Cambie A su esposo Había un problema En esa casa Faltaba un hijo Había dinero Había tierra Eran empresarios De la tierra Eran gente rica Eran gente conocida Pero le faltaba Un hijo Y no habían podido Tenerlo Y ese Tremendo problema Se resuelve Con una palabra Que sale De la boca De un hombre De Dios Y le dice El año Que viene Abrazar El hijo Ella se Turba Y dice No te burles Porque yo Tengo años Me operé Fui a Andelochino Hice todo Y no queda Embarazada Como es que Va a ser Tan sencillo Como tú Lo estás diciendo El hijo Dice Es que tú No conoces El poder De la palabra Se ve Sencillo El que Dios Te dé La casa Pero la palabra Es que lo hace Sobrenatural Y le dice Este año Que viene Tendrá Ese hijo Y al año Siguiente La mujer Ahí estaba El muchachito Gritando Salió De su vientre Conforme A la palabra Del varón De Dios Cuanto Bendicen A Dios Conforme A la palabra Del varón De Dios Si hay algo Que usted No ha notado Quiero que Lo note Y terminemos Con ello El problema De esa casa Se resolvió Con una profecía Una palabra Que vino Del corazón De Dios Y pasó Por el puente Llamado Eliseo Resolvió Todo el problema Que había En la casa La infelicidad Que había Se tuvo Que ir La falta De alegría Que había Llegó Alegría Ya no había Tristeza Porque había Un niño Y todo Salió De la boca De un hombre Ungido Un hombre De Dios Desató Una palabra Y dijo Voy a Pon una Palabra Sobre esta Casa Y su destino Va a cambiar Una palabra Si usted Se fija El problema Del centurión En su casa Con el criado Enfermo Fue una palabra La que Resolvió El problema Lo que estoy Tratando De identificarte Es Tu próximo Milagro Estoy tratando De que entienda Cual es el método Y el medio Que Dios va a usar Para cambiar Tu vida Para cambiar Tu matrimonio Para cambiar Tu casa Para añadir Lo que no tienes Para proveer Lo que te hace falta El método Se llama La palabra De Dios Estoy tratando De que entiendas Que en este mismo Día Y en este instante Se está librando Tu futuro Y tu destino Puede cambiar Estoy tratando De que entiendas Que una palabra De Dios Es la que va a traer El cambio A tu casa Y a tu vida No sé Cuál es el problema Que hay en casa No sé Cuál es la necesidad No sé Cuál es el deseo De tu corazón Pero una palabra De Dios Es suficiente Para materializar Eso Y para traerlo A la existencia A pesar De que vive Con un viejo Es decir A pesar De que te rodean Limitaciones A pesar De que no tiene La fuerza Para ver eso Dios dice Lo vas a ver Por la fuerza De mi palabra A su nombre Estoy tratando De que alguien Que quiere una visa Para su esposa Entienda Donde está El secreto Estoy tratando De que una mujer Que quiere que su esposo Regrese Entienda Donde está El secreto No, no está aquí Estoy tratando De que alguien Que no tiene casa Entienda Donde, donde Vendrá la casa Quiero que entiendas De donde proveerá Tu milagro El cambio De tu casa De tu familia De tu vida Vendrá de una palabra Escucha esto Déjame ayudarte A entender algo más Cuando Dios Te da una palabra De que va a hacer algo Contigo Él ya tiene La provisión O los ingredientes Para hacer cumplir eso O ya Dios Tiene la gente Que te van a dar La mano Para que eso Se cumpla No, no están aquí Y si ahí A donde hemos leído Dice que como Cae lluvia Llega la tierra Y la hace germinar Dice así En mi palabra Nunca es estéril Cuando yo la suelto Hace que las cosas Crezcan Que las cosas Germinen Gracias Y Dios dice Y no puede Venir a mi vacía Tiene que hacer Lo que yo Dije que tiene Que hacer Se lo voy a tratar De explicar Con un testimonio Tu destino No está En este gobierno Tu provisión No está En la mano De este sistema Está aquí Cuando Dios Te da una palabra Si tienes que Entorpecer A alguien Lo hace Para darte Lo que dijo Que es tuyo Termino Como termino Dios mío Es que siento Que está comenzando A caminar Esta palabra Está respirando La Biblia dice Que su palabra Es un espíritu Y es vida Dijo Jesús Respira Años atrás Llega una profeta A la casa Le dice A mi esposa Vete al consulado Americano Porque te van A dar visa Yo digo Dentro de mí Esta profeta Está loca Porque Dayana Ni yo Reunimos las condiciones Apenas Tenía yo visa Para venir aquí Dayana me dice Haga la cita Y vamos Hacemos la cita Y el último día Le digo Dayana Yo quiero ser honesto Contigo No hay forma De que te den visa Tú no califica Tú no tienes Ni yo tenemos Una cuenta bancaria No tenemos dinero No hay forma De que a ti Te otorguen Una visa americana Y tú eres testigo De cuántas veces A mí me la negaron Diez Cinco Ocho veces Dayana me dice Eso no me importa Dios dijo Que me la van a dar Yo sigo tratando De convencer A mi esposa Y le digo Mi amor Es que yo no quiero Que tú salgas frustrada De ese consulado Como yo salí frustrado Cuando me la negaron Me dice No importa A mí me la van a dar Porque lo dijo Dios Cuando tú crees La palabra Que Dios te ha dado La frustración De otros No te desanima Cuando Dios te dice No te vas a divorciar Aunque tu tía Te diga Vas a terminar En divorcio Esa frustración De tu tía No puede influenciarte Más que la palabra Que Dios ha soltado Sobre tu vida Su nombre Bueno me acosté Porque no pude Convencerla En la mañanita Le dije Todavía estamos a tiempo No quisiera ir al consulado Vas a venir frustrada Dios dijo Que me la van a dar Y vamos Iba todo el camino Diciéndole Que no se la iban a dar Llegamos al consulado Pastor ¿Usted era así? Sí Era así Llegamos al consulado Nos sentamos Llaman a Dayana Ya van a llamar Y dije Mija Podemos irnos Del consulado Ahora mismo Pide tu pasaporte Y vámonos Porque no te van a Desavisa Por favor Te van a frustrar Y no quiero Durar un mes Con tu frustración De que no te dieron nada Vámonos No, no, no Dios dijo Que me la van a dar Le dije Dayana No tenemos cuenta bancaria Buena No tenemos nada No te van a dar nada Él dijo Dios digo Que sí No paramos Delante De aquella mujer Aquella mujer Simplemente Me preguntó Tres cositas Y le dijo A ella ¿En qué usted Trabaja Señora? Yo En mi casa ¿Y usted Trabaja En otro lugar? No ¿Y qué más usted Hace? Ayudalo a él Y usted No Felicidades Señora Le concedemos La visa Primera vez Que fue al consulado Allá te dan Tres meses Siempre A ella le dieron Cinco años Yo no sé Si usted Entiende Con este testimonio Lo que estoy Tratando de predicar Le hace una hora Estoy tratando De decirte Que cuando Dios Te da una palabra Es como un león Que va delante de ti Va quitando Arrancando Plantando Hasta llevarte Al lugar Que estableció Dios Que te va a llevar Necesito Que sepa Que el Dios Que te habla Es el Shaddai Es el Todopoderoso Es el Gran Yo Soy Y para él Nada Es Imposible Yo vine a hablarle A la mujer De Sunan A esa gente Que viven En Sunan Donde cosas Le hacen falta Prepárense Voy a profetizar Sobre alguien Este año Este año Este año Mirará con tus ojos Lo que deseaste Con tu corazón Este año Lo que te faltó En el otro Te sobra Este año La bendición De Dios Alcanzará A tus hijos Y a tu familia La maldición Se irá La pereza espiritual Que hay en tu vida Será arrancada Te convertirá En la mujer Y en el hombre espiritual Que debe de ser Comenzará a tener visiones Comenzará a vivir Vida sobrenatural Este año Casa de Dios Cambiará Dios La iglesia Este año Añadirá Dios El Hijo Que no hemos podido Parir Habrá alguien aquí hoy Este año A pesar de todas Las limitaciones Que haya Él lo hará Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Escucha esto El Hijo Le dijo Este año Este año Se va a acabar La lucha Que hay en tu casa Este año Este año Este año Vas a ver Todo lo que has creído Este año Este año Viajará tu país Que no has ido Este año Este año Mirará la salvación De Jehová Y si Dios Tiene que confundir La computadora La va a turbar Pero lo va a hacer Este año Dice Dios Donde está la iglesia Que cree que este año Este año Este año Este año Mirará Todo lo que Dios Dijo Que va a saber Levante sus manos Hace 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 como unos Diez años atrás Llamé a un profeta De Dios Por teléfono Y ese profeta Me dijo Oye bien Lo que dice Jehová Me dijo Dice Jehová Que va para México Y que va a ir Al DF A predicar Yo no conocía Ni mexicano Y sabía Que era México Y sabía Donde quedaba México Sabía que había Un mapa ahí Pero no lo sabía bien Y me dice Vas a ir al DF Y vas a ir A una iglesia Grande Y es aquí Que mi gloria Estará contigo Me dijo Y operará En milagros Como jamás Vieron tus ojos Voy a crear dientes Me dijo Yo lo llamé Para preguntarle Cómo orar Por los dientes Y me dijo Voy a crear Oro en los dientes Voy a crear Muelas enteras Y me dijo Y te voy a bendecir Económicamente En ese país Como tus ojos Jamás han visto Bendición Y me dijo Así ha dicho Jehová Ese profeta Se llamaba Héctor de la Cruz Y cuando me soltó Esa palabra Yo recuerdo Que yo estaba Viviendo en Santo Domingo Yo no tenía Ni mucha experiencia No conocía casi nada Y estaba bien hambriento Le dije a Dayana Oye Esto es de la Cruz Me dice que voy Para México Y que Dios Me va a levantar Así, 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 así Ese hombre profeta Yo lo creo Pasaron unos meses Y llegó un pastor Mexicano A mi ciudad A visitar a alguien Ni siquiera venía Por mí Resulta que Dios Lo puso en mi camino Y ese era un pastor Y es un pastor De una de las iglesias Más grande Más grande De México Y me llevó A México Y vi todo Lo que dijo El profeta Y una noche Tuve que llamar Al pastor De México Yo no tuve Que hacer conexión La palabra Hará la conexión Yo necesito Que alguien reciba Esta palabra Esta palabra Nació de un tiempo De oración Esta palabra No viene por voluntad humana Yo necesito Que alguien escuche Este año Este Este año No el otro Este año Mirarás La gloria De Dios Habrá un cambio En los ministerios Aquí Este año Habrá un cambio En los jóvenes Este año Habrá un cambio En el coro Este año Habrá un cambio En las finanzas Ya no vamos a batallar Para pagar los biles Este año Se añadirán las cosas Este año Dios proveerá En tu casa Quiero hacer una pregunta No a los oyentes Cualquiera oye No a los oyentes No, no, no Quiero preguntarle A los que creen ¿Crees Que este es el año? ¿Crees Que este es el año? Dale la mano a alguien Y dile Tu año Dile Este Es tu año Díselo Este Es tu año Si tú crees Que este es tu año Celebralo Dile este año No habrá pérdida Este año Voy a ver Lo que Dios dijo Existirá La presencia Este año Este año Este año Recibe esa palabra Créela Este año Hay cambios Este año Habrá bendición Vamos Vamos levantar las manos Y grítalo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Aleluya Santo, santo Escucha bien La Biblia habla de una higuera Que el dueño De un viñero Y el que la cuidaba Y el dueño vino Y dijo Tengo tres años Con esta Con esta Con esta Esta mata de higo Y no produce Córtala Y el que la cuidaba Digo no Vamos a darle un año más Voy a hablar de eso El próximo domingo Si Dios me permite Dale un año más Porque el próximo año En ese año Ella va a dar Posiblemente han pasado años Sin tu ser fructífero Como tu quieres ser En el ámbito espiritual En el ámbito material Tal vez no tiene Ni siquiera Ahorita Un fondo financiero Para un caso De emergencia Tal vez ni siquiera Tiene Tres mil dólares Guardados Y dice ¿Por qué pasan años Y no soy fructífero? Dios dice Déjala Este año Otra vez Porque este año Esa higuera Va a producir Tal vez tu ministerio Ha pasado años Y no siente Los frutos Que tú entiendes Que debes Tener Y el Señor Y el Señor dice Déjala un año más Porque yo creo Que puede dar fruto Tres años Visitando la higuera Sin dar fruto Y aún así Que la cuidaba Digo Vamos a dar un año más Porque el que la cuidaba Tenía revelación Del potencial De la higuera Y sabía Que tenía El fruto Que tenía El potencial Para producir Pero que había Que trabajar Yo no sé A veces Cuántos de ustedes Le ha pasado Como esa higuera Que su Señor Viene de tiempo En tiempo Y encuentra Que no han hecho Lo que se supone Que deben de hacer Sin embargo Él no te juzga Sino que te dice Vamos Tú puedes dar fruto Este año Por eso tú sientes Que cuando pecas De pronto Sientes que la presencia Viene sobre ti Tú dices Pero por qué me tocas Si yo acabo Si yo cometí un error Es porque Él no mira tu pecado Él mira el potencial Que tiene Y Él cree en ti Yo necesito Que sepas Que este año Seré el año Fructífero Para tu casa Seré el año De producción Seré el año De expansión Seré el año Donde la gloria De Dios Respirará A través de ti Yo necesito Enzomajai San Borra Basai Necesito Que sepas Que aunque otros Quieran cortarte Hay un viñero Que dice Vamos a darle Este año ¿Cuántas veces Tú has sentido Que debería Dios De cortarte Sin embargo No te corta ¿Cuántas cosas Ha hecho Que sabes Que no está bien Que tú mismo Dices Debería Dios De castigarme Sin embargo Él te bendice Y tú dices No entiendo ¿Por qué Dios Es así? Es porque Él cree En lo que puso Adentro Él te conoce Él sabe Que tú No eres así Él sabe Que dentro De ti Hay un amor Hacia Él Aleluya Necesito Necesito que alguien Le diga a alguien Prepárate Porque este año Te dieron Una oportunidad Para que este año Predique como nunca Para que este año Crea como nunca Para que este año Ores como nunca Hay un nuevo año Para ti Una nueva oportunidad Alguien diga Me levantaré este año Voy a producir los frutos Me levantaré este año Haré lo que Dios dijo ¡Gracias!